Bienvenidos a un nuevo video, encontrar la cuarta proporcional. Tenemos tres números, 5 partido 6, 1 partido 4 y 2 partido 3. Los tres son fracciones. Observemos cómo se forma la proporción. Entonces tenemos solución, 5 partido 6, es a 1 partido 4. ¿Cómo? Donde está la i va el cómo, 2 partido 3, es a x. Cuarta proporcional, necesito hallar un valor donde todos los términos de la proporción son diferentes. Observemos lo siguiente. Estos dos alejados se llaman extremos, los más cercanos son los medios. Para ya la cuarta proporcional, x va a ser igual, ¿qué es lo que conozco? El producto de los medios. Un cuarto por dos tercios. Entonces decimos, vamos a aplicar la ley de la oreja o la ley de extremos y medios. Estos dos están multiplicando, pero a su vez se están dividiendo con este. Los extremos son los de arriba, los que tienen el chulo. Y el de abajo, los más alejados, 1 por 2, 1 por 2, 1 por 2, 1 por 6. Los extremos, los extremos, los del chulo. Y los más cercanos, los del punto, son los medios. Los vamos a multiplicar. 4 por 3 por 5. Aquí no hay inconveniente porque todo es positivo. Más por más da más. Más por este más da más. Recordemos que siempre que exista un producto o una división, va la ley de signos. Hay un video referente a la ley de signos. Vamos a multiplicar numeradores entre sí. 1 por 2, 2. 2 por 6, 12. 4 por 5, 20. 20 por 3, 60. ¿Sí? Todo está positivo, da positivo. Todo está positivo, da positivo. Vamos a simplificar. Mitad, 6, 30. Mitad, 3, 15. Tercera, 1. Tercera, 5. 1 partido 5. Esa sería la solución al modelo planteado. O sea, el valor de X. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte, darle like. ¡Gracias! ¡Gracias!